De las adversidades nacen en grandes oportunidades, grandes bendiciones y eso hace parte de la historia de Eficacia, una compañía colombiana que en un momento de su historia decide irse a Ecuador y allá sucede algo, de lo cual nos va a contar Liliana Estrada de Londoño. Mira Juan Carlos, pensamos mucho a qué país irnos y nos fuimos a Ecuador y en ese momento subió Correa como presidente. Nunca nos imaginamos que a los dos años de estar en Ecuador iba a salir el mandato 8 que implicaba acabar con la tercerización. Ya después de un esfuerzo de dos años de haber construido empresa, fue finalizar la empresa. De un día para otro no podíamos tener contratado a nadie como tercerizado, entonces aprovechamos esa oportunidad para reinventarnos y cambiamos el objeto social, cambiamos la estructura de la compañía. Nos volvimos una compañía de trade, marketing y donde la gente toda era de nosotros y el cliente no tenía tutía sobre la gente, pero íbamos a prestar el mejor de los servicios. Elsa Gómez García es la fundadora inicial de Eficacia y siempre se ha proyectado mucho desde la parte social y sobre todo educativa. Vamos a contar sobre eso. Claro Juan Carlos, con mucho gusto. Mira, la parte educativa en Colombia es muy importante porque tenemos muchos casos en que realmente las universidades enseñan muchas cosas que en la práctica real no es fácil que la gente pueda desempeñarse bien en sus labores profesionales. Entonces la compañía siempre ha tenido como una meta muy importante educar a nuestra gente, educar a nuestra gente en qué sectores, en los sectores en que verdaderamente nos dan un perfil de lo que los clientes necesitan para su trabajo. Y Elsa hoy quiere darnos un gran aprendizaje y tiene que ver con entregar el conocimiento sin ningún egoísmo. ¿Cómo es eso Elsa? Juan Carlos, mira, yo he sido siempre muy generosa en todo. Entonces he sido generosa con mis conocimientos, con lo que yo creo que puedo transmitir a la gente, con decirle qué debe hacer, si quieren aprender de mis enseñanzas, así del ejemplo que yo les doy, perfecto. Pero si no, les digo de todo corazón cómo deben ser las cosas y tan es así que desde que yo nací he tenido grandes satisfacciones en la vida. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos hijos, hijos me refiero a empresas similares a las nuestras, porque la gente aprende sin las enseñanzas de nosotros sin ningún egoísmo y ellos van y crecen y a mí me satisface poderosamente verlos hoy en día grandes, con éxitos profesionales, con éxitos económicos. Eso es una gran satisfacción para mí, eso me lo ha compensado a mi Dios, pero a creces. Y Marcela Londoño Estrada es la gerente general y nos va a hablar sobre el propósito en eficacia y qué relación tiene con la sostenibilidad. Gracias Juan Carlos, pues el propósito es fundamental porque el propósito da sentido a lo que hacemos. En eficacia transformamos vidas y ese es el motor de todos los que trabajamos en el día a día, levantarnos para ir a prestar el servicio a nuestros clientes. Marcela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Bueno, igualmente el agradecimiento extensivo también a Liliana y a Elsa y a Marcela que nos contaron esta historia de eficacia que está en Negocios en tu Mundo y en nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!